Lo mejor de esta crema es su pureza, su sabor, su consistencia y sobre todo su frescura. Porque lo mejor de esta crema es que está hecha con la crema de leche alpura, leche recién ordeñada. La crema alpura es simplemente eso, la crema de alpura. Calidad alpura, confianza pura. Muy rica.